Los ojos llorosos se pueden deber a diferentes causas. Las lágrimas sirven para lubricar, nutrir y proteger el globo ocular, pero cuando la lágrima se produce en exceso sin una razón aparente o cuando ésta no se elimina o drena de la forma adecuada, el médico puede sospechar de que pueda existir algún tipo de trastorno ocular. Cuando un paciente sufre ojos llorosos, se suele hablar de lagrimeo o epífora. Dentro de las causas está el lagrimal tapado u obstruido. En estos casos, el conducto que drena las lágrimas hacia la nariz no funciona correctamente y éstas se desbordan. También puede ser una conjuntivitis infecciosa o conjuntivitis vinculadas a problemas alérgicos. La conjuntivitis es una infección de la conjuntiva, la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Sus síntomas típicos son los ojos rojos y los ojos llorosos. Problemas de visión mal corregidos, como la miopía, hipermetropía y también el astigmatismo. Daños en la superficie de la córnea, como la queratitis, el ojo seco, escasez de lágrima o mala calidad de la misma. En el primer caso, el ojo detecta una carencia de lágrima y la produce en exceso. Y en el segundo caso, al ser la lágrima de mala calidad, no se adhiere a la superficie del ojo y este lagrimea.